Yo me comprometo con plan de vallecitos, que todos van a contar con su drenaje, con su agua, y que no les vamos a cobrar la luz. Y todos, bravo, ¿quieren que les hable así? ¿Verdad que ya no? Quiero que se queden con la mente muy en claro. Los candidatos del PRI tenemos la instrucción de ya no prometer lo que no les podamos cumplir. Señor Rito, muchísimas gracias y sea bienvenido a esta su comunidad, que en cualquier ocasión que nos acompañe, por aquí tendrá las puertas abiertas. Segurito estoy y les apuesto pesos tronchados aquí a los caballeros. Peña Nieto es el próximo presidente de la República y venturosamente va a ser presidente del PRI. ¿Qué podemos hacer? Confiar en nuestros candidatos del PRI para que lleguen a estar donde se necesitan y puedan meter mano para que nos puedan seguir apoyando. Si no logramos que los agricultores logren tener rentabilidad, que cuando comercialicen su producto después de la cosecha, les dejen unos pesos en la bolsa, no vamos a hacer algo bueno por el campo mexicano. Yo soy brillista de corazón, pero quiero que me cumplan. Quiero que me cumplan lo que me prometen. Yo no quiero nada más así palabras a la deriva, no quiero promesas y que me las cumplan. Para todos mis compañeros de la sala y no nomás de la sala del Estado de Zacatecas. ¿Cuáles pinches nopales? Nada de nopales. No, no hay nopales ni nopales ni gravas. No hay nopales ni nada de nopales. ¿Cuáles pinches nopales? No, así como lo digo usted, Juanito Bonilla, yo soy brillista de corazón. Yo los apoyo y todo, pero que nos cumplan. No queremos promesas como lo hicimos con la regidora de Diputados esta, Susana Murreal. Y jamás lo hemos vuelto a ver. A lo mejor ahorita dice, no, ¿cuándo lo hemos vuelto a ver? Queremos promesas, queremos que nos cumplan, queremos volvernos a ver. Así es, Juanito Bonilla. Ese es el problemón que traemos en el campo. Entonces, si tenemos que revisar los programas de apoyo al campo, hay que entrarle. Si el Procampo ya nada más es un paliativo, pues vamos viendo si se modifica, si se amplía, si se busca un esquema que verdaderamente le deje a los campesinos un peso en la bolsa para que lo gaste como quiera y no tenga luego que andar pidiendo más y más y no más en droga y total no sale de la suya. Si no logramos que el agricultor mexicano tenga rentabilidad, no vamos a salir del problema económico del que andamos. Pero si al agricultor no le va bien, vayan y pregúntenle a los comerciantes de Fresnillo cómo andan. Si el agricultor trae recurso, le vale gorro que le suban el diésel, que le suban la gasolina, que le suban la energía eléctrica. Pero cómo en el peor año, siguió subiendo el año pasado. Ya son de las cosas que no veo bien de la administración federal y que son también de las cosas a las que le vamos a tener que entrar a los candidatos del PRI. Pero, como les digo, lo más fácil es prometer. Dicen por ahí que prometer no empobrece. Pero en el caso de los políticos, sí empobrece cuando no se cumple.